hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un nuevo vídeo bienvenidos a lo que sería black ops 3 zombies modos zombies en el black ops 3 estamos en el mapa de gigant el mapa remasterizado de lo que sería lo que vemos ahí de rice black ops 2 black ops 1 hubo este mapa también y aquí en el black ops 3 por supuesto le remasterizaron y está de diferente manera así que cabritas vamos a comenzar espero que le guste esta serie de vídeos vamos a ver hasta qué ronda llegó ese es el objetivo no hay un objetivo en concreto en estos vídeos simplemente quiero jugar disfrutar el juego divertirme nada más así que vamos a ver a los tiempos que estoy jugando zombies vamos a hacer puntos que necesito no he visto mucho nada no he visto mucho nada bien dicho he visto casi nada de lo que sería zombies intenté jugar shadows of evil pero la verdad que no me gustó mucho el mapa que digamos estuve probando antes de este porque quería traer el mapa ese quería hacer un vídeo con ese mapa pero la verdad correctista aquí la verdad que estaba un poquito complicado no sé muchas cosas no he visto muchos vídeos por youtube así que no sé muchas cosas sobre él y me costó me costó un poquito jugar el mapa en sí me costó hasta saber las cosas así que decidí y tenía muchas ganas de jugar al día de hoy zombies así que vamos a jugar en este mapa ok que ya lo conozco porque lo he jugado en black ops 1 y black ops en black ops 1 nada más no de hecho este salió en el world of war pero lo remasterizaron por black ops 1 así que vamos a ver cómo nos va vamos a ver si mantengo un poquito esa habilidad que tenía en zombies no era muy bueno que digamos pero tampoco soy malo en zombies como en todos los juegos ok vamos a ver tenemos que hacer puntos ya saben balitas por aquí balitas por allá y acuchillamos para hacer puntos de momento tengo dos mil puntos a la mierda a la mierda a ver tranquilidad tranquilidad perfecto vamos a hacer puntos vamos a hacer puntos es lo importante venga uy está bravo está bravo tenemos que tener cuidado cuando acuchillamos uno y dos cabún perfecto tenemos tres mil noventa puntos vamos a ver cabritas cómo nos va vamos a ver en lo que no me ha gustado es que está como que muy oscuro el mapa está nevando y la verdad está muy oscuro yo voy a tener que retocar el vídeo en el sony vegas subiendo un poquito el brillo el contraste para que no se vea tan oscuro y lo que quiero hacer es como les dije simplemente no hay un objetivo en concreto simplemente quiero ver hasta qué ronda soy capaz de llegar así que las apuestas nos puede poner aquí en los comentarios me quedé sin balas perfecto vamos a acuchillar me quedé ya sin balas y no sé pues hasta qué ronda dicen ustedes que yo llego vamos a ver vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta la ronda más alta que se pueda ok es la primera vez que estoy jugando zombies en el black ops 3 perfecto puntos dobles vamos 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 venga y no sé qué armas hay aquí porque ya no tengo balas esta cuál es esta es la shayva es muy lenta y por allá veo otra arma me parece que es una pistola a la mierda me parece que es una pistola vamos a ver cuál es esta es la rk5 es de ráfagas venga venga vamos a aprovechar los puntos dobles acuchillando perfecto vamos a hacer bastantes puntos se acabaron los puntos dobles si me dieran munición estaría muy bien la verdad porque no quiero todavía comprar arma la shayva aunque yo creo que me a la mierda la mierda me van a encerrar yo creo que me va a tocar sin ningún remedio me va a tocar comprar esta arma no quería comprar pero bueno dos balas y acuchillamos perfecto mato a él si me dan max amo cómo no vamos a darle vamos a darle con todo acuchillamos perfecto puntos dobles acuchillamos acuchillamos recargamos el arma vamos cabritas ronda con ronda se van haciendo más fuertes perfecto ronda 4 sin ningún tipo de inconvenientes vamos a cerrar ventanas que necesitamos puntos para abrir las puertas no sé si el jaguar no se encuentra en la misma zona de siempre o si van cambiando las las bebidas aleatoriamente a lo largo de este mapa vamos a ver vamos a ver vamos a ver aprovechar los puntos dobles que se me acabaron ya jaja perfecto no pasa nada ya en ronda 4 tenemos que ir juntando poco a poco los zombies porque la verdad de lo que yo jugué en black ops 1 que fue en el juego que pues le di más duro a los zombies hubo una época y yo creo que a muchos jugadores de call of duty a ver tranquilos tranquilos tranquilo vamos a hacer puntos a la mierda se murió hubo una época que a muchos jugadores de call of duty pues le gustaron los zombies y entre esos fui yo descubrirlo a la mierda a la mierda cuidado 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 vámonos de aquí vamos a juntar vamos a juntar que ya son muchos tranquilos tiene que subir este por aquí venga vamos a hacerlo con calma vamos a hacerlo con calma que todavía me acuerdo eh todavía me acuerdo como se juega esto no sé si la jugabilidad en el black ops 3 ha cambiado de zombies pero de momento parece que no vamos a seguir haciendo puntos vamos se acabaron las balas perfecto que es esto más a max amo perfecto a la mierda a la mierda tranquilos vamos a ver vamos a ver damos una vueltita aquí juntamos un poco más vamos a darle este tres balitas y mueren perfecto dos ya murió uno dos y acuchillado a la mierda venga queda este ese es el último tenemos ocho mil puntos yo creo que es momento oportuno para ir a abrir las puertas de acá vamos a ver ok aquí tenemos la maquinita esta de chicles era por acá vamos a activar activar la electricidad viene conmigo el zombie perfecto viene conmigo el zombie la electricidad está por acá no ha cambiado en nada perfecto muy bien hemos activado la electricidad y vamos a pasar de ronda tranquilízate perfecto level 6 muy bien muy bien muy bien perfecto a ver aquí está eh mulkit que son tres armas aquí adentro que está vienen los perros stamina y esta es la caja si miren esta es la caja oh a ver vamos a ver que arma me da solo por probar mientras salen los a la mierda espérate que muero a escopeta maldita sea me dieron una escopeta bueno no pasa nada oh dios estos perros si están más demoníacos que los anteriores perfecto vamos a comprar otra cajita y vamos a coger la munición vamos a ver vamos a ver es en serio cuantos puntos tengo a ver vamos a cogerla y vamos a comprar otra arma lanzacohetes eh vaya basura que me tocó en la caja esta cual es la ICR bueno perfecto vamos a juntar acá donde siempre tengo 3810 puntos vamos a ver como nos va cabrita ronda 6 de momento sin ningún tipo de complicaciones voy a acomodarme bien voy a acomodarme bien voy a ponerme cómodo perfecto y ahora si vamos a ver vamos a ver vengan 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 putitos vengan con papi vamos a juntar ya ronda 6 necesito comprarme el jugger no pasa esta ronda y ya me a la mierda a la mierda a la mierda no pues están bravísimos los zombies están bravísimos y más estos dos que ya corren ronda 6 ya corren a la mierda me vino uno por aquí perfecto tranquilo que aquí lo importante es juntar con tranquilidad con paciencia los vamos a juntar bien ay hijo de puta ay dios ahí la sufrí ahí la sufrí perfecto creo que he juntado ya la gran mayoría por ahí quedan unos lentos pero son muy poquitos perfecto perfecto hemos hecho bien nuestra labor y nos vamos a ir corriendo a matar esta zona de acá vamos a la mierda a dejar esto por aquí esto por acá vamos a hacer más puntos me da miedo que me responden en la espalda que de hecho lo pueden hacer esto por aquí esto por acá perfecto y vamos a darle con todo perfecto puro headshot venga vamos a hacer nuestros puntitos están saliendo ya de aquí no 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 vamos a asegurar con la ICR que es buena arma mata de tres balas prácticamente en la cabeza miren eso miren eso miren eso insta kill perfecto perfecto vamos a cuchillo ahora hacer puntos hacer puntos es lo que nos interesa hacer puntos para comprar nuestras bebidas ay no puede ser estoy muerto estoy muerto uy dios uy dios yo pensé que de dos toques aquí te mataban pero al parecer no no te matan de dos toques hijo de tu madre están bravísimos a ver vamos a cuchillar este tranquilamente es que estaban muy juntos y ese fue un error me la jugué mucho ahí me la jugué muchísimo al intentar a cuchillar a ver vamos a dejar estos dos y vamos a la mierda esperense 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 a ver tú vas a morir un tiro en la cabeza tú vas a morir me queda este que está lento vamos a ver por aquí que hay ahí estaba tres armas a ver por aquí vamos a ver voy a abrir esta puerta que bebidas hay por aquí acá tiene que haber otra si 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 acá estaba si no me equivoco aquí aquí ah miren aquí está el quick revive que de hecho lo vamos a comprar aquí está el quick revive y el juggernaut pues de momento no lo encuentro el juggernaut ah miren aquí está el jugger me lo voy a comprar perfecto aquí tenemos el juggernaut y ahora si vamos a pasar de ronda a ver vine yo por donde vine vine por aquí verdad acá vamos a activar quiero mejorar mis armas así que vamos a activar este teletransportador que sirve para abrir lo que sería el pack a punch perfecto vamonos corriendo se mantiene la mayoría de cosas lo único que ha cambiado es en si los colores del mapa y también lo que ha cambiado pues son las ubicaciones de las bebidas que en el black ops 1 eran siempre estaban las bebidas en el mismo lugar la speed cola me falta ahorita que recuerdo bien perfecto voy a matar al zombie que me falta donde estás que me dieron no sirve para nada vamos a matarlo donde se quedó el zombie que me seguía debe estar por aquí pues no lo escucho ay a la mierda a la mierda ya lo encontré tranquilo tranquilo este no es el último hay otro aquí está a la mierda tranquilízate hay otro más perfecto ronda 7 cabritas hemos pasado vamos a ir a hacer el respawn aquí de zombies quiero speed cola y quiero comprarme lo que sería también este double tap double tiro para matar un poquito más quiero mejorar mis armas ya hemos abierto un teletransportador hemos activado mejor dicho un teletransportador cuánto vamos de video 15 minutos cada video cada partecita la voy a hacer si con su permiso de a ver a ver tranquilo vamos a juntar con su permiso lo voy a hacer de 20 minutos 25 minutos aproximadamente ok 25 minutos tranquilos vamos a juntar aquí vamos a juntar como lo hacen los pros y todavía queda bien dicen que al buen bailarín el compás le queda y todavía me acuerdo como como se hace aquí en zombies aunque este mapa siempre se me dio un poquito mal en el black ops 1 no sé ustedes pero este era uno de los mapas junto al de shangri la me acuerdo que se me complicaba bastante hijo de tu madre así como ahorita estoy muerto estoy muerto estoy muerto eres un pendejo a ver no sé si matar porque necesito los puntos a ver si mataría mataría estos de aquí arriba perfecto vengan 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 vamos a hacer los puntos que me quitaron en mis bebidas aquí de inmediato tengo el kaboom lo que no me gusta es que ya no tengo jugernot de 3 golpes estoy muerto así que vamos a hacer puntos vamos a hacer puntos vamos a hacer puntos perfecto 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 tranquilo tranquilo que lo que podemos hacer tranquilo picuritas cogemos el kaboom y a la mierda todo me voy por mi jugernot maldita sea me quitaron el jugernot y también me quitaron lo que sería el query buy perdió un query buy así a lo pendejo a ver estaba aquí verdad jugernot de nuevo perfecto no pasa nada un error todos los cometemos y justo estaba hablando de que al buen bailarín el compás le queda y ya ven ustedes por hablar venga compadre venga 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 ronda 8 sin problemas me gustaría llegar a la ronda 10 en esta primera parte del video que ustedes van a ver de hecho esto lo voy a grabar de corrido perdón estoy con con gases siempre me da ganas de eructar cuando comienzo a grabar no sé por qué a la mierda a la mierda pero es que aquí están bravos de neblacos 1 no eran así de bravos eran más como que más dóciles no sé pero aquí parece que les han matado de hambre durante un buen tiempo que están bravísimos vengan para acá así vamos a juntar así vamos a juntar vamos 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 perdí un quit rebuy a lo pendejo a lo pendejo porque no tenía que haber hecho eso no estoy haciendo a lo mejor bien no les estoy juntando bien perfecto y tengo que aprovechar también este deslizamiento que tiene este de ahí en el black ops 1 black ops 2 había el dolphin die no había este deslizamiento pues yo creo que está más productivo que el dolphin die este deslizamiento que tiene el jugador estoy con dancy nunca fue de mis favoritos dancy siempre me gustó o bien richtofen o bien nicolai nicolai era un crack en las frases que decía en black ops 1 era increíble yo tenía el juego en español así que sabía todas las frases cosa que ya no me acuerdo miren ahí junté perfecta a la mierda tranquilos aquí he juntado perfectamente y ahora sí lo que vamos a hacer es matar ok vamos a matarles párate intenta dar headshot y curitas intenta dar headshot vamos van a responear de nuevo los zombies así que vamos a venir para acá ok venga intentamos hacer el buen respawn mantenerlos juntos es importante no matar a lo loco aquí porque muchos jugadores es salen los zombies y de acuerdo a como van saliendo los zombies pues van matando y no hay que mantener el respawn miren por ahí salieron puntos dobles puntos dobles eso me sirve quiero mejorar mi arma quiero ver que tan poderosas son en el black ops 1 se llamaban la mustang y sal y black ops 2 también creo que se llamaban así la pistolita que te dan al principio mejorada pues era era lo mejor era muy bueno y en mapas como en los que había el el la petaja esta que no te hacía daño los como se llama a la mierda tranquilo como se llama el daño contra explosivos no me acuerdo como se llama pero bueno eso hacía que a ver tengo que irme para acá déjenme que me organizo ese ya está perfecto ahora tengo que abrir el de acá este de acá este de acá me falta de hecho tengo que abrir primero este de acá ah no estoy mareado ah no por acá por acá por acá perfecto perfecto quiero comprarme speedcola y double tap double tap creo que ya estaba acá si no me equivoco a ver double tap estaba no recuerdo pero bueno de momento vamos a abrir esto vamos a abrir esto y vamos a activar esto y me voy corriendo pero corriendo activar lo que sería el otro teletransportador vamos corre 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 vamos por aquí no quiero abrir esta puerta porque se me daña el respawn yo creo que si voy a alcanzar venga corre corre 15 segundos vamos no pendejo que haces 10 segundos si alcanzo si alcanzo tranquilo picuritas que si alcanzas perfecto hemos alcanzado ok se abre un poco más y ahí está el pack a punch que vamos a mejorar miren esta animación esto es oh dios esto no había visto esto no había en el black ops 1 que me dieron instant kill perfecto vamos a pasar de ronda donde estas perfecto muy bien vamos a pasar de ronda y tenemos instant kill para la ronda 10 20 minutos de video lo voy controlando aquí porque no quiero hacerlo muy largo ok así que vamos a ver por favor nos vemos en el próximo vídeo